Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Misterios dolorosos. Primer misterio. Agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro, y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y dijo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. En aquella hora, Jesús sintió la necesidad de rezar, y de tener junto a sí a sus discípulos, a sus amigos, que lo habían seguido y habían compartido más de cerca su misión. En el frenético desarrollo de la pasión de Jesús, los discípulos tomarán diversas actitudes en relación con su maestro. De acercamiento, de alejamiento, de incertidumbre. Pero el Señor en su gran bondad y en su infinita misericordia, nos toma siempre de la mano, para que no perezcamos en el mar de la aflicción. Él está siempre a nuestro lado, no nos deja nunca solos. Por tanto, no nos dejemos vencer por el miedo y la desesperanza, sino que con entusiasmo y confianza, vayamos adelante en nuestro camino y en nuestra misión. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Dios te salve, María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ruega por nosotros, pecadores, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Madre y Señora mía, Madre de gracia, Madre de misericordia, Defiéndenos de nuestros enemigos Y ampáranos, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Guía a todas las almas al cielo, Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia. Amén. Segundo misterio La flagelación del Señor Pilato volvió a salir donde los judíos Y les dijo, Yo no encuentro ningún delito en él. ¿Quieren pues que les ponga en libertad Al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo, A ese no, A Barrabás. Pilato entonces tomó a Jesús Y mandó a azotarle. Y hoy como reza Jesús Yo creo Que no habla demasiado con el Padre No habla Ama Pero hay una cosa que Jesús hace hoy Estoy seguro que lo hace Él le hace ver al Padre Sus llagas Y Jesús con sus llagas Reza por nosotros Como si dijera al Padre Pero Padre, Este es el precio de estos Ayúdalos, Protégelos Son tus hijos que yo he salvado Con esto Al contrario, No se comprende por qué Jesús Después de la resurrección Ha querido este cuerpo glorioso, Bellísimo Ya no estaban los moratones No estaban las heridas De la flagelación Todo bello Pero estaban las llagas Las cinco llagas ¿Por qué Jesús ha querido Llevarlas al cielo? ¿Por qué? Para rezar por nosotros Para hacer ver al Padre El precio Este es el precio Ahora no los dejes solos Ayúdalos Estemos seguros De que Él está haciendo esto Por cada uno de nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos de nuestros enemigos Y ampáranos Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Guía a todas las almas al cielo Especialmente las más necesitadas De tu misericordia Amén Tercer misterio La coronación de espinas Los soldados Trenzando una corona de espinas Se la pusieron sobre su cabeza Y en su mano derecha Una caña Y doblando la rodilla delante de él Le hacían burla diciendo Salve Rey de los judíos Y después de escupirle Cogieron la caña Y le golpeaban en la cabeza Jesús no entra a la ciudad santa Para recibir los honores Reservados a los reyes de la tierra A quien tiene poder A quien domina Entra para ser azotado Insultado Y ultrajado Entra para recibir Una corona de espinas Una caña Un manto de púrpura Su realeza será objeto de burla Él entra para subir al calvario Cargando un madero La humillación de Jesús Nos desvela el estilo de Dios Y en consecuencia Aquel que debe ser el del cristiano La humildad Un estilo que nunca dejará de sorprendernos Y ponernos en crisis Nunca nos acostumbraremos a un Dios humilde Humillarse es ante todo el estilo de Dios Dios se humilla para caminar con su pueblo Para soportar sus infidelidades Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndonos de nuestros enemigos Y amparanos Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Guía a todas las almas al cielo Especialmente las más necesitadas De tu misericordia Amén Cuarto misterio Jesús con la cruz a cuestas Camino del Calvario Cuando se hubieron burlado de él Le quitaron el manto Le pusieron sus ropas Y le llevaron a crucificarle Y él Cargando con su cruz Salió hacia el lugar llamado Calvario Y obligaron a uno que pasaba A Simón de Cirene A que llevara su cruz Jesús con su cruz Recorre nuestras calles Y carga nuestros miedos Nuestros problemas Nuestros sufrimientos También los más profundos Con la cruz Jesús se une al silencio De las víctimas de la violencia Que ya no pueden gritar Sobre todo Los inocentes Y los indefensos Con la cruz Jesús se une a las familias Que se encuentran en dificultad Y que lloran la trágica pérdida De sus hijos Con la cruz Jesús se une a todas las personas Que sufren hambre Con la cruz Con la cruz Jesús está junto a tantas madres y padres Que sufren al ver a sus hijos Víctimas de paraísos artificiales Como la droga Con la cruz Jesús se une a quien es perseguido Por su religión Por sus ideas O simplemente por el color de su piel En la cruz Jesús está junto a tantos jóvenes Que han perdido su confianza En las instituciones políticas Porque ven el egoísmo Y la corrupción O que han perdido su fe en la iglesia E incluso en Dios Por la incoherencia de los cristianos Y de los ministros del Evangelio En la cruz de Cristo Está el sufrimiento El pecado del hombre También el nuestro Y él acoge todo Con los brazos abiertos Carga sobre su espalda Nuestras cruces Y nos dice Ánimo No la llevas tú solo Yo la llevo contigo Y yo he vencido a la muerte Y he venido a darte esperanza A darte vida Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de misericordia Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos De nuestros enemigos Y ampáranos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Y guía todas las almas Al cielo Especialmente Las más necesitadas De tu misericordia Amén Quinto misterio Crucifixión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Llegados al lugar Llamado Calvario Le crucificaron Jesús decía Padre Padre Perdónales Porque no saben Lo que hacen Era ya cerca De la hora sexta Cuando al eclipsarse El sol Hubo oscuridad Sobre toda la tierra Hasta la hora nona Jesús Dando un fuerte grito Dijo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Y dicho esto Expiró Como le vieron muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Le traspasó el costado Con una lanza Y al instante Salió sangre Y agua El cristianismo Es una persona Una persona Alzada sobre la cruz Una persona Que se anuló A sí misma Para salvarnos Se hizo pecado No se entiende El cristianismo Sin entender Esta humillación Profunda Del hijo de Dios Que se humilló A sí mismo Haciéndose Siervo Hasta la muerte Y muerte de cruz Para servir No existe Un cristianismo Sin cruz Y no existe Una cruz Sin Jesucristo El corazón El corazón de la salvación De Dios Es su hijo Que tomó sobre él Todos nuestros pecados Nuestras soberbias Nuestras inseguridades Nuestras vanidades Nuestros deseos De volvernos Como Dios Por esto Un cristiano Que no sabe Gloriarse en Cristo Crucificado No ha entendido Lo que es Ser cristiano Nuestras plagas Las que deja el pecado En nosotros Solo se curan Con las llagas Del Señor Con las llagas De Dios Hecho hombre Humillado Anulado Esto es El misterio De la cruz La cruz Es el misterio El misterio Del amor de Dios Que se humilla A sí mismo Se hace nada Se hace pecado Cuando dirigimos La mirada A la cruz Donde Jesús Ha sido clavado Contemplamos El signo Del amor Del amor Infinito De Dios Por cada uno De nosotros Y la raíz De nuestra salvación De aquella cruz Brota la misericordia Del Padre Que abraza Al mundo entero Por medio De la cruz De Cristo El maligno Ha sido vencido La muerte Es derrotada Se nos ha dado La vida Y se nos ha devuelto La esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve María El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos De nuestros enemigos Y ampáranos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Guía todas las almas Al cielo Especialmente Las más necesitadas De tu misericordia Amén Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después Y después de este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Letanías Letanías A la Santísima Virgen María Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega Por nosotros Santa Madre de Dios Ruega Por nosotros Santa Virgen De las Vírgenes Ruega Por nosotros Madre de Cristo Ruega Por nosotros Madre de la Iglesia Ruega Por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega Por nosotros Madre Purísima Ruega Por nosotros Madre Castísima Ruega Ruega Por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega Por nosotros Madre Inmaculada Ruega Por nosotros Madre Amable Ruega Por nosotros Madre Admirable Ruega Por nosotros Madre Del Buen Consejo Ruega Por nosotros Madre Del Creador Ruega Ruega Por nosotros Madre Del Salvador Ruega Por nosotros Madre De Misericordia Ruega Por nosotros Virgen Prudentísima Ruega Por nosotros Virgen Digna De Veneración Ruega Por nosotros Virgen Digna De Alabanza Ruega Ruega Por nosotros Virgen Poderosa Ruega Por nosotros Virgen Clemente Ruega Por nosotros Virgen Fiel Ruega Por nosotros Espejo De Justicia Ruega Por nosotros Trono De La Sabiduría Ruega Por nosotros Causa De Nuestra Alegría Ruega Por nosotros Vaso Espiritual Ruega Por nosotros Vaso Digno De Honor Ruega Por nosotros Vaso De Insigne Devoción Ruega Por nosotros Rosa Mística Ruega Por nosotros Torre De David Ruega Por nosotros Torre De Marfil Ruega Por nosotros Casa De Oro Ruega Por nosotros Arca De La Alianza Ruega Por nosotros Puerta Del Cielo Ruega Por nosotros Estrella De La Mañana Ruega Por nosotros Salud De Los Enfermos Ruega Por nosotros Refugio De Los Pecadores Ruega Por nosotros Consoladora De Los Afligidos Ruega Ruega Por nosotros Auxilio De Los Cristianos Ruega Por nosotros Reina De Los Ángeles Ruega Por nosotros Reina De Los Patriarcas Ruega Por nosotros Reina De Los Profetas Ruega Por nosotros Reina De Los Apóstoles Ruega Por nosotros Reina De Los Mártires Ruega Por nosotros Reina De Los Confesores Ruega Por nosotros Reina De Las Vírgenes Ruega Por nosotros Reina De Todos Los Santos Ruega Por nosotros Reina Concedida Sin Pecado Original Ruega Por nosotros Reina Asunta A Los Cielos Ruega Por nosotros Reina Del Santísimo Rosario Ruega Por nosotros Reina Del Rosario De Las Once PM Ruega Por nosotros Reina De La Familia Ruega Por nosotros Reina De La Paz Ruega Por nosotros Cordero De Dios Que quitas El Pecado Del Mundo Perdónanos Señor Cordero De Dios Que quitas El Pecado Del Mundo Escúchanos Señor Cordero De Dios Que quitas El Pecado Del Mundo Ten Misericordia De nosotros Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Para que seamos Dignos De las promesas De nuestro Señor Jesucristo Por el Papa y sus intenciones Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Por las benditas almas del Purgatorio Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Descansen en paz Oración Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor Amén